Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Fiscal Nacional y el alza de los secuestros es un desafío que no habíamos enfrentado. Gobierno destaca caída en el número de homicidios con el plan Calle Sin Violencia. Sin embargo, se investiga un crimen de un ciudadano dominicano, baleado anoche en las calles de Estación Central, en Pomaire, que han descubierto el rubo a una parcela del sector que terminó con un vecino muerto. A un mes del plebiscito, desde la favor reclaman falta de difusión de parte del Ejecutivo. La alcaldesa Leitao y dos comisionados expertos serán voceros del En Contra. En el mundo de la cultura y los derechos humanos despiden a Joan Jara, Premio Nacional de Artes de la Representación Viuda de Víctor Jara tenía 96 años. Seleccionado Matías Fernández enfrenta denuncia por violencia entre familias. ¡Gracias!